El Departamento Nacional de Planeación lanzó Clic Participativo, una herramienta digital que permite a la ciudadanía involucrarse en las políticas públicas de Colombia. Es un instrumento que categoriza y organiza la información sobre instancias reglamentadas de participación ciudadana a nivel nacional. Busca facilitar de manera innovadora el acceso a información. Esta herramienta única en Latinoamérica facilita el diálogo de las entidades y los ciudadanos. Poner el ciudadano al centro de las políticas públicas, no solo como un beneficiario, un usuario, pero también como parte de la co-creación. Este instrumento está disponible en la página del Departamento Nacional de Planeación. No tenemos conocimiento de otras plataformas que comuniquen de manera tan exhaustiva sobre procesos participativos. El DNP pondrá a disposición un manual de uso, una guía de preguntas frecuentes y un correo para reportar y sugerir mejoras de la herramienta. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.